Muy buenas noches Marcelo, te comento mañana jueves 30 de noviembre va a ser una jornada clave para la educación. Por un lado vamos a tener una reunión entre el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes con el Comunal de Punta Arenas del Colegio de Profesores, en donde se va a ver más o menos los temas a tratar y que no se han solucionado en la materia del traspaso que si bien no se sabe si se va a dar para este 1 de enero, ver los detalles que faltan todavía por evaluar. Pasemos a ver las declaraciones de Alicia Aguilante, Presidenta Comunal del Colegio de Profesores, que nos habló al respecto. Nosotros hemos tenido conversaciones con los SLEP, especialmente también con el Ceremi, donde nos dice que ellos encuentran, debido a toda la realidad que se vive acá en Magallanes, está todo, digamos, para que realmente nosotros seamos traspasados. Mañana tenemos una mesa de trabajo que vamos a iniciar con los SLEP, donde vamos a revisar todas las observaciones que nosotros siempre hemos dicho que fueron esas malas informaciones que entregó la Corporación a los SLEP, no son las que realmente corresponden. Así que esto se va a hacer un trabajo mañana realmente como corresponde con los SLEP, donde nos vamos a juntar en la tarde, a las 3 de la tarde. El tema de los traspasos al SLEP ha sido un tema bastante comentado y bastante rechazado mediáticamente. El mismo diputado Carlos Bianchi señaló que no estaba de acuerdo con este sistema y que esperaba que se hiciera de forma paulatina, algo que también ha derivado mucha gente teniendo en consideración los problemas que se han visto en otras comunas del país. Siguiendo en la materia, mañana, como comentaba, va a ser un día clave, porque no solo va a haber esta reunión, sino que también desde el Colegio de Profesores se reunirán para ver qué sucede con esta movilización que se tenía planeada para el 1 de diciembre, ya que ellos habían comentado de que no se les iban a pagar los sueldos. Finalmente se confirmó que deberían llegar las remuneraciones para este 30. Aún así, mañana se decide si va o no una movilización. Por ello mismo nos habló la presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, quien también es la que representa al gremio. Lo que pasa es que el comunicado salió el día lunes considerando los dichos de la señora Elena en la reunión que tuvimos como mesa técnica, donde no estaban los dineros, faltaba el 30% de nuestro sueldo. Ahora tenemos la resolución que sucedió ayer con los concejales y tenemos que esperar qué suceda el día de mañana, si van a ser nuestros sueldos cancelados de manera líquida. Pero de todas maneras, como multigremial nos reunimos mañana, vamos a tener una reunión y para ver los pasos a seguir, tanto legales como de acciones que teníamos programadas. 30 de noviembre nuevamente, fecha clave para la educación en donde se sabrán diversas cosas. Por un lado, el SLEP, lo que va a suceder con esta reunión, también si va a haber una movilización y finalmente, para antes de la medianoche, saber si es que llegan finalmente las remuneraciones de profesores y asistentes de la educación. Eso es todo lo que tengo por comentarte, Marcelo. Te deseo muy buenas noches. Te deseo muy buenas noches.